Si es que se pudo rescatar antes del ingreso de las maquinarias y todos esos trabajos para construir este aeropuerto nuevo, que como usted muy bien dice, nunca debió construirse. Sí, sí, en realidad sí. Ya había evidencias de que la zona era rica en arqueología. Más o menos son unos 10 años de investigación en donde sí se pudo rescatar. Ahora, yo sé que muchas montañas se han desarrollado. Muchas montañas se han desarrollado. Esa es una arqueología, esa es una cosa que se llama monotorero. Bueno, el monotorero consiste, es igual de autólogos, es como estamos hablando de la maquinaria, viendo que levantan la tierra a ser el Echelaskarte. Echelaskarte es un elemento que es un elemento que se puede interpretar. La zona blanca está bien. Yo sé que hay mucha presión para que no se trabaje más. Hay mucha más evidencia, no nos hemos topado con las unas habitaciones. Es menos que haya más desarmientos. Y estoy seguro que hay mucha más evidencia. Pero sí, sí, esto es tanto, creo, bueno, son de las tres cifras vacías que se rescataron de diferentes tamaños, sean un elemento importante materialista. Muchas gracias. ¿Por qué se violó la ley de patrimonio natural cuando el Instituto de Patrimonio Nacional tenía que proteger y meter a la cárcel a los que destruyeron el patrimonio natural? Lo que dijo el compañero Petras, que es una pura verdad, se encontró evidencias de oro, evidencias de platín, fusionado, y que le tengo las pruebas yo en todos los estudios. Parece que los compañeros antropólogos que hicieron el estudio no se han puesto de acuerdo en dar una información. Porque no debemos mentir a la cuenta. Y quiero preguntarle la última. ¿Sabe usted que la nación huella de ese territorio, desde Cana hasta Yujillo, que es el Perú hoy, han presentado una demanda al Instituto de Patrimonio y a la Corpaca porque queremos solidarizarnos con ellos? Es el atroz más grande porque la chévere ha hecho almacenar en el amplio corazón y para tratar de los hijos y de la ruta. Recuerdo que gracias a los propósitos. Soy González. Soy González. Soy dos González. Primera, mi madre que llego. Ahí no se había reconstruido el puerto. La novedad. Pero esas son las que estaban determinadas cuando era niño. Cuando era niño ya se hablaba que la forestía estaba bien. Y nunca se buscó de un perinimolante de la tierra. De los informes de los informes que yo no he oído de la doctora Aguilera yo no puedo yo no puedo tu parte de su universidad. Y me dijo ¿qué es a los informes? En los informes no aparece ninguna evidencia de oro. Entonces yo no puedo decir que había que acabar porque yo no lo sé. Yo estoy de su parte en México de los informes no aparece ninguna ninguna cuestión. Puede haber sido puede haber sido puede haber sido vaqueo. Vaqueo es es común en México. Entonces la solución ratifica. Esa es una demasiado rica para que para que para que se haya enfrentado el puerto. Para que se haya interesado en otro lado. Yo ratifico también ¿no? De poner el niño ya estaba determinada la puerto. La derecha que tenga algo que supiera la justicia sin la propuesta. Ojalá ojalá se continúe con el gobierno. Hemos paso arriba que vemos el presidente del mundo y después está abajo. Laura. Buenos días con el expositor y mi pregunta se enfoca más en con todos los descubrimientos que se han realizado en este sitio ¿tendrán algún plan en el futuro de realizar un museo de sitio o de observar uno de estos residuos que se encontró ahí o solamente se van a mantener en estas reservas que se mantienen todos los museos? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Trojamos un poquito de pregunta por favor? Tenemos dos preguntas más y con este del de arriba y acá de la de la Buenos días de... ... El museo va a estar ubicado a la casa de la hacienda de esta familia. Inclusive se pensaba se pensaba dedicar a una pequeña área del aeropuerto actual donde está ubicado para exhibir algún material más representativo. Ahora lo que yo sé están estambulando la casa de las cienas y ahí va a ser anunciado que no se va a seguir todo el mundo delante de observar de la obra. ¿Había diferencias en la forma como se implicaban a los hombres y a las mujeres? No, no había ninguna diferencia. Las diferencias eran las diferencias nos encontramos simplemente en el discord de la la recuperación de la violencia per instantánea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.